Bien, ya estamos de regreso. El ex candidato presidencial y uno de los fundadores del Grupo de Puebla, Marco Enrique Sominami, viajó a Brasil y se reunió con el presidente electo de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva. Queremos conocer más detalles de este viaje y de las conversaciones que pudo haber sostenido con el electo mandatario y tomamos contacto justamente con él. Y pues ahí ustedes lo ven en pantalla. Marco Enrique Sominami, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Felipe. Encantado. Marco, bueno, preguntarte de inmediato, ¿cómo fue esos minutos en los que estaba bien tenso el ambiente en cuanto a la elección? Estaban bien apretados los resultados, iban voto a voto y finalmente termina siendo un estrecho margen en el que termina generando este triunfo de Lula, en este caso en Brasil. ¿Cómo se vivió el minuto a minuto ahí en el círculo más interno de Luis Inacio Lula da Silva? Le confieso a Felipe que la emoción es grande porque ganó Lula. Es cierto que el porcentaje fue estrecho, aunque en votos son dos millones de votos. Yo mi mejor resultado como candidato fue un millón y medio, un millón seiscientos. La sola diferencia entre Lula, da Silva y Bolsonaro es de dos millones de votos y más. Pero es cierto, Bolsonaro sorprendió, hubo mucho nervio para responder su pregunta. Mucho nervio la semana antes, los últimos días, porque creo que las encuestas no fueron capaces de medir bien a Bolsonaro. Lo midieron mal. Le dieron 15 puntos menos en la primera ronda electoral y le dieron dos, tres puntos menos de los que obtuvo en la segunda ronda electoral. Es cierto, Bolsonaro es un líder de oposición que se está, a mi juicio, autodestruyendo en estas horas. Para mí, y lo digo en toda libertad porque no soy funcionario público, es un salvaje. Pero es un salvaje precivilizacional, peligrosísimo, que está destruyendo lo que él podría haber instalado hoy. Ser el líder de la oposición a Lula y se está transformando en un caudillo patético y que está destruyendo la democracia brasilera. Marco, desde ese punto de vista y basado en lo primero que te consultaba, esta situación del estrecho margen, podría ser quizás un factor también de cara a lo que va a ser el mandato de Lula en Brasil, considerando que el país está tan dividido, tan polarizado, prácticamente la mitad piensa de un sentido, la otra mitad de otro. ¿Cómo podría ser, quizás, podría marcar esto un rumbo distinto de lo que va a ser el programa de gobierno de Lula? Esta es la sexta elección de Lula en Brasil, es su quinta transición democrática entre un gobierno y otro. Con Cardoso, con Lula él mismo, con Dilma, la cuarta. O sea, quiero decir que tiene mucha experiencia con esto. Es un hombre con cicatrices, hiperpreparado. Pero es cierto lo que usted dice, Felipe. Le esperan años difíciles. No tiene mayoría en el Congreso. Bolsonaro controla estados claves, a un Pablo, por ejemplo. En la Cámara de Diputados del Senado tiene bolsonaristas que son muy, muy importantes. Sí, creo que va a ser años muy difíciles, sobre todo en una economía complicada, en una guerra en Ucrania que nos sigue afectando. Pero Brasil tiene algunas ventajas. Primer productor del mundo en proteína. Tercer productor del mundo en carne. Tiene capacidad energética. Es un país grande, es una economía gigantesca. Y, por tanto, Lula tiene también una región más amable. Fíjense, se fue Piñera, se fue Macri, se fue Kuczynski, se fue Duque, se fue Calderón. Están los valores humanistas más parecidos a él en ocho países de América del Sur y de América Latina. Lo que significa una enorme oportunidad para Lula, que va a ser guía probablemente de un continente invisible, arrasado por el narcotráfico, una zona pacífica en cuanto a guerras, pero hiperviolenta, como es América Latina y Caribe. Así que Lula tiene amenazas, efectivamente, muy grandes. Y Brasil, efectivamente, está muy bien informado usted, está en una polarización, y eso lo decía el equipo de Lula, muy nueva. No se habían visto una diputada apuntando con una pistola a un vecino el día antes. Otro amenazando con otra pistola. Murieron varios dirigentes sociales. O sea, sí, es cierto, Brasil conoce un escenario muy crispado de una democracia que más o menos había funcionado. Y con esto, bueno, se suma también el elemento de carreteras bloqueadas hoy en los últimos días también por algunos gremios de transporte principalmente, y que se suma justamente a ese malestar que ha surgido a raíz de la elección del día domingo. Ahora bien, lo quiero llevar a la situación. Vamos a detener un segundo esta conversación, Marco, porque entiendo que tenemos que ir a Brasil, porque en este momento debería hablar en cualquier minuto, Jair Bolsonaro, vamos a ir a Brasil, entiendo. Sí, ahí se viene dirigiendo el presidente actual en ejercicio, Jair Bolsonaro, hasta el punto donde se va a referir justamente a esta derrota electoral ocurrida el día domingo, prácticamente 48 horas después de esa elección, Jair Bolsonaro rompe el silencio. Una palabra que se iban a esperar durante, se esperaron durante muchísimo tiempo, y que ahí en el Palacio de Planalto ya podría estar refiriéndose en cualquier momento. Ahí se posiciona en el estrado, se ubica los anteojos, también para poder leer quizás un texto, un discurso, para poder entonces referirse a esta situación ocurrida el pasado día domingo. Entiendo que ya está hablando, vamos a escuchar. El 30 de octubre. Los actuales movimientos populares. Los actuales movimientos populares. La justicia de cómo sintieron en el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas. Pero los otros métodos no pueden ser los de la izquierda, como invasión de propiedad, destrucción de patrimonio. La derecha surgió libertad en nuestro país. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la fuerza de nuestros valores. Dios, patria, familia y libertad. Formamos diversos liderazgos de Brasil. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Somos, estamos por el orden y el progreso. Enfrentando todo el sistema, superamos una pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre fui rotulado como antidemocrático, pero al contrario de mis acusadoras, siempre jugué dentro de las líneas de la Constitución. Nunca hablé ni censuré a los medios o a las redes sociales. Mientras sea presidente de la República y ciudadano, continuaré cumpliendo todos los mandatos de nuestra Constitución. Es un honor ser el líder de millones de brasileños que defienden, como yo, la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores verde y amarillo de nuestra bandera. Muchas gracias. La escueta declaración de Jair Bolsonaro, presidente actual en ejercicio de Brasil en el Palacio de Planalto, donde finalmente tan solo señala que existe todavía una representación prácticamente visible en el Parlamento y que eso lo se mantiene vigente como sector político. Pero no hay un reconocimiento literal de la derrota en estas elecciones. Hace una crítica, una dura crítica, hacia el sector de la izquierda de Brasil, pero de todas maneras no hay una referencia clara hacia reconocer la derrota en las pasadas elecciones, en la segunda vuelta realizada el pasado día domingo. Es una situación que llama la atención por un silencio bien largo que tuvo Jair Bolsonaro en cuanto a que la elección ocurre el día domingo. Estamos a día martes y finalmente esto ocurre ahora con una escueta declaración. Vamos a retomar el contacto con Marco Enrique Sominami. Marco, bueno, escuchaste la declaración muy breve, incluso hace referencia al lema de la bandera brasileña, el lema brasileño de orden y progreso que ha llevado la derecha del mandato de Jair Bolsonaro. ¿Qué te parecieron las palabras de hoy día el saliente presidente brasileño? Mal. Mal no por lo que dijo, que lo que dijo es una obviedad. Él es un líder hoy día que está para quedarse, no es un turista en Brasil. Va a estar porque obtuvo una enorme votación. Pero lo que no dijo es lo delicado, es la economía más importante de 700 millones de habitantes, América Latina y Caribe. Estamos arrasados por la inmigración, narcotráfico, inflación, desempleo, problemas de techo y de vivienda. En fin, y el tipo no reconoce el resultado más importante de la década, como lo han dicho los agentes económicos del mundo, los medios del mundo. La elección más importante de la década ocurrió hace 48 horas. Y el tipo no dice, reconozco el resultado. La democracia necesita ganadores, pero también necesita perdedores. No hay una democracia sin perdedores. Eso es lo que muchas veces la gente no logra entender. Tiene que haber un ganador, pero tiene que haber perdedores. Y los perdedores tienen que reconocer al ganador. Así se hace más rico el perdedor, más rico el puntuita político, y más rico el ganador. Y la democracia es más rica, más grande. Son todos más ricos, más grandes, más prósperos. Cuando hay ganadores y perdedores, no puede haber solamente un ganador si no hay un perdedor. Y el perdedor tiene que ir y cumplir con la misa, con la liturgia, la democracia, que es en televisión reconocer el triunfo de Lula. Creo que abre un escenario. Eso sí quiero decirle que hoy día me escribí con los asesores del equipo de Lula, del primer anillo. Y, por ejemplo, enviaban la declaración del líder del Movimiento Sin Tierra, que llamaba a la calma. Otros llamaban a no exagerar las protestas en las calles, porque en los chats latinoamericanos, digo, no en Brasil, porque aparecía la información. Y tenían razón, llamar a la calma. No caer en la trampa la provocación de Bolsonaro. No caer en la provocación de Bolsonaro, que es jefe de Estado hoy y no está garantizando el libre acceso a los aeropuertos, a los caminos. O sea, creo que lo complicado es que él agudiza un escenario que ya es duro y difícil para millones de pobres en Brasil. Marco, cuando se le han hecho cuestionamientos a este silencio largo de hasta ahora de Jair Bolsonaro, se le había mencionado por parte del equipo de Lula, incluso del mismo electo presidente, que si iba a reconocer o no la derrota y si iba a dar el paso para poder entonces traspasar la información de su gobierno a el futuro mandato. ¿Eso crees tú que con esta declaración que entregó recientemente se va a poder dar? ¿Van a seguir las críticas en ese sentido? Miren, el domingo me encontré con el jefe de campaña del área programática de Lula Mercadante, fundador del Grupo de Puebla. A lo hizo Mercadante y me comentaba que cuando ganaron la primera vez contra Cardoso, en tres días, como establece la ley y la costumbre brasilera, se reunieron los equipos para la transición. Y Cardoso, en su minuto, Enrique Cardoso, Fernando Enrique, le dice a Lula te paso el avión presidencial para que puedas moverte dentro del país. Esa fue la transición entre un hombre de centro-derecha y un líder de centro-izquierda en el año 2002, si no me equivoco. Veinte años después, la ley obliga que se establezcan los equipos de transición y Bolsonaro claramente está bloqueando todo. Pero mire, habló un minuto después de que nosotros dos estábamos recién debatiendo y usted en esta entrevista poniendo el tema del silencio de Bolsonaro. Creo que Bolsonaro es inconsistente y por tanto en su inconsistencia de repente lo tenemos mañana perfumado, disciplinado con la democracia o de repente lo tenemos preparando un golpe. Este es un hombre completamente impredecible porque es un hombre que se parece a varios líderes que hay en Chile, en Argentina. Son los insolentes sin rebeldía, insolentes que dicen grosería, barbaridades y representan el cambio porque son insolentes. Pero son iguales a una ofrejarpa en Chile, igual a la derecha más oligarca. Son una derecha bien patética, pero la insolencia los hace ver como audaces. Yo creo que Bolsonaro ya perdió la insolencia, se va a ver patética. Y lo que corresponde, y creo que lo está haciendo muy bien el equipo de Lula, es ser demócratas, republicanos, autoridad y no insolentes frente a una insolencia sin rebeldía. Se tiene que ser insolente con los ricos cuando no quieren compartir la riqueza, insolente con los poderosos cuando abusan, pero no ser insolente con la democracia. Sí, entre las palabras que emitía Jair Bolsonaro recientemente, ya voy a ir al tema del plan de gobierno, Marco, y a la reunión que sostuvo, entre otras cosas, Alberto Fernández con Lula en la jornada de ayer. Pero te quiero llevar a este último punto con respecto a las palabras de Jair Bolsonaro. Él señala, entre otras cosas, nos criticaron por nuestra labor durante la pandemia. Es uno de los puntos neurálgicos de críticas que se enfocaron durante los últimos años, desde que comenzó la pandemia, por ser Jair Bolsonaro un no creyente en este tipo de situaciones. No fomentó el tema, por ejemplo, de la vacunación, entre otras cosas. Pero, y también que los tildaban a él, al gobierno, ya él particularmente, como antidemócrata. Estas palabras van a seguir estando presentes, ¿se crees tú, se van a aminorar con ya el triunfo de Lula? No, se van a mantener, miren, son primates, son primitivos, son una vergüenza. Kast, Bolsonaro, no reconocieron la pandemia, la ciencia, el cambio climático. Son una vergüenza al debate público, son vergonzosos. Se sacaron fotos juntos, juntos con Milley, otro miserable. Son un equipo miserable en América Latina, que hicieron golpes a Venezuela, que predican la democracia y la detestan, que no la practican, que detestan el debate público, que detestan la ciencia. Es responsable Bolsonaro, escúcheme bien, de más de 300.000 muertos por COVID, porque él consideró que no había que vacunarse, que no quería usar mascarilla, abrazaba a gente sin mascarilla en el pic de la pandemia. Uno es salvaje, iba a decir animales, pero los animales son encantadores, los animales son empáticos. Estos son, están por debajo de la sensatez. Y como les gusta la insolencia, yo les voy a responder igual. Miserables. Marco, bueno, lo quiero llevar ahora a la situación de Luis Ignacio Lula da Silva. Ayer hubo una reunión muy importante, una de las primeras reuniones entre mandatarios, se dio en el marco de este encuentro, estaba parte del grupo de Puebla en Brasil, y se reúne justamente con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Y lo que trasciende de esta reunión es, entre otras cosas, algo que llama la atención, y es este plan de incorporar o establecer una moneda única en el continente. ¿Es utópico pensar en eso, pensando en la realidad que vive el continente actualmente, con situaciones totalmente dispares, pese a que, en cuanto a ideologías, podríamos decir que se acercan bastante a lo que se va a dar durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, principalmente en los países cercanos a Brasil. Pero, ¿podríamos pensar que, por ejemplo, va a aceptar un gobierno como el de Paraguay o el de Uruguay una moneda única en el continente? Varias cosas. Primero, no, no es ninguna locura. Tiene toda la lógica buscar para el comercio una moneda única y mantener que los países tengan soberanía monetaria. Creo que es importante. Eso es lo que el presidente Lula expresó hace un año como expresidente en su minuto. Quiero decir que me escribí con Alberto Fernández ayer y antes de ayer y que es muy emocionante para nosotros como humanistas y a mí como coordinador del Grupo de Puebla ver a dos presidentes que son miembros del Grupo de Puebla, junto a Arce. Dos presidentes, Lula da Silva, hoy electo, y el presidente Fernández. Y recordemos que Alberto Fernández fue a la cárcel a ver a Lula, siendo candidato. Fíjese qué emoción, cómo se responde el sentido común y la propuesta de la moneda única, la propuesta de una CELAC, de una UNASUR, tiene que tener un criterio que Lula y Alberto han planteado una y cien veces. La política exterior no puede ser ideológica. Tiene que ser mucha política, menos ideología. Por eso, ojalá el presidente de Paraguay o de Uruguay, que son de derecha, gente democrática, que no son ninguno animales, perdón, salvajes o bárbaros, con los que se puede conversar. Si la derecha tiene exponentes muy atractivos, no es verdad que solamente la izquierda seamos los mejores. Hay gente de derecha súper atractiva. Pero la derecha republicana, democrática, la que cree en la ciencia, la que cree en la solidaridad, existe esa derecha. Lamentablemente son escasos hoy día. Pero yo reconozco al presidente de Uruguay, con el que tengo diferencias, la calle, un presidente serio. Estoy seguro que habrá conversaciones sobre la moneda única, sobre la UNASUR y sobre la CELAC, que son los desafíos urgentes para enfrentar la guerra en que estamos hoy día. Y la vemos de lejos, pero pagamos los costos. ¿En un plazo de cuánto tiempo, Marco, esa moneda? Yo creo que el presidente Lula da Silva va a actuar muy, muy rápido. No soy su vocero, soy chileno, mi combate es en Chile, pero coordino el grupo probablemente de mayor influencia en América Latina y el Caribe que el grupo de Puebla. Y llevamos años, tres años, hablando de la urgencia de la reintegración. Así que creo que UNASUR va a avanzar muy rápido. En los próximos días van a ver noticias con varios gobiernos. La UNASUR, recuerda usted, fue reemplazada por ProSur. Una idea completamente inepta de Sebastián Piñera que excluía a los gobiernos de izquierda. UNASUR es con la derecha, es con todos. Menos ideología en la política exterior y mucha política. Perfecto. Marco Enrique Somina, mi excandidato presidencial, fundador del grupo de Puebla. Muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora, pues. Un honor, gran canal, éxito. Todo, todo. Bien, pues, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más informaciones aquí en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!